Chicos, vamos a analizar a fondo la previa del partido entre el Barcelona y la Real Sociedad de Supercopa de España con la lista de convocados que ya ha hecho oficial el club y lo último de las elecciones a la presidencia del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona en esta semana de Supercopa de España. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a ver cómo afronta el partido, qué hombres ha convocado Ronald Koeman y es que recordemos que el partido de semifinales contra la Real Sociedad se va a disputar en el Estadio Nuevo Arcángel el miércoles 13 a las 21 horas, hora peninsular española, el Real Sociedad Barcelona. Vamos a ver, la lista de convocados la conforman los siguientes jugadores con el 1 Marc André Ter Stegen, con el 2 Serginho Dest, con el 4 Ronald Araujo, con el 5 Sergio Busquets, con el 7 Griezmann, con el 8 Pjanic, 9 Martin Bradwhite, 10 para Leo Messi, 11 Dembélé, 12 Ricky Puig, 13 Neto, 15 Lenglet, 16 Pedri, 17 Trincao, 18 para Jordi Alba, 21 para Frenkie de Jong, 23 Samuel Umtiti, 24 Junior Firpo, 26 para Iñaki Peña, 27 Ilaix Moriba y el número 28 para Oscar Mingueza, por tanto chicos, la sorpresa ha sido la inclusión de Ronald Araujo y es que, como decimos, entra de manera sorprendente en la convocatoria el uruguayo, el defensa que no pudo jugar, recordemos, el último partido de la Liga contra Granada, al sufrir una sobrecarga en los isquiotibiales del muslo derecho durante el calentamiento, ha entrado en la convocatoria para las semifinales de la Supercopa. Tras el entrenamiento matinal, el técnico del conjunto azulgrana Ronald Koeman ha dado la lista de convocados para medirse al equipo Donostiara. Regresa la lista al defensa Quilimé Lenglet, tras cumplir partido de sanción, se cae de la convocatoria, como habéis podido ver, el centroacampista Mateus Fernández, por decisión técnica y siguen siendo baja por lesión Gerard Piqué y Sergio Roberto, además de los delanteros Ansu Fati y Filip Coutinho. Por tanto chicos, amplia convocatoria la de Koeman 21 hombres y es que la gran sorpresa ha sido la inclusión del uruguayo Ronald Araujo en esta convocatoria. Y es que tras el entrenamiento matinal, el técnico del conjunto azulgrana Ronald Koeman ha dado, como habéis visto, la lista de convocados para medirse a la Real Sociedad y en la misma aparece sorpresivamente central uruguayo. Regresa a la lista también el defensa Quilimé Lenglet, tras cumplir partidos de sanción, se cae de la convocatoria centrocampista Mateus Fernández por decisión técnica y siguen siendo baja por lesión los defensas Gerard Piqué y Sergio Roberto y los delanteros Ansu Fati y Filip Coutinho. Por tanto, amplia convocatoria la de Koeman que cuenta con 21 hombres para estas semifinales y la posible final en Sevilla. Vamos a ver precisamente chicos las novedades para esta edición de la Supercopa de España. Y es que en esta oportunidad el torneo verá algunos cambios con respecto a la edición del año pasado celebrada en Arabia Saudí en la que el Real Madrid se proclamó campeón. La primera modificación más que evidente es que el torneo volverá a celebrarse en España. En 2020 se disputaron los tres partidos en el King Abdulazs por City de Lleda, pero en medio de la pandemia del coronavirus se ha decidido que el torneo se dispute en tres ciudades de Andalucía. Primero Córdoba acogerá la semifinal entre los Culesi, Churi, Urdines, mientras que el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao se cruzarán en la Rosaleda en Málaga. La final, el domingo 17, se disputará en la Cartuja, Sevilla. La decisión de que el torneo se dispute en tres estadios diferentes ha ocasionado más modificaciones en el torneo. Por ejemplo, según apunta el diario Ash, no estará disponible el Ojo de Halcón, que había sido una novedad en la Supercopa de 2020. La tecnología avisa al instante a los árbitros si el esférico ha pasado la línea de gol en la portería y había sido la gran revolución en la edición pasada. La fuente antecitada explica que, como son tres sedes distintas, era difícil instalar 14 cámaras en cada campo y que la FIFA certificase cada recinto para su uso. La última novedad por el momento es que habrá bar al estilo Champions League en cuanto a infraestructura, de acuerdo a la información de Ash. En la liga, el videoarbitraje opera desde las rozas, mientras que en la máxima competición a nivel de clubes, la sala BOR, donde se encuentran los operadores y colegiado, revisando constantemente las jugadas, está fuera de cada estadio. Además de que el videoarbitraje ha sido cuestionado por su falta de consistencia con respecto a las decisiones que se toman y que no se toman, en la Supercopa de España habrán más motivos para observar con una lupa las acciones del VAR. Ya no solo será un condicionante la interpretación de las jugadas por parte de los árbitros, sino también el funcionamiento del sistema como tal. En el nuevo Arcángelo, la cartuja nunca se ha arbitrado con VAR, por lo que no están preparados para conectarse directamente con la sala BOR, ubicada en la ciudad de fútbol de las rozas, razón principal por la que habrán unidades móviles fuera del estadio. Desde Ash también apuntan que todavía no se conoce si habrán dos oficiales de primera revisando las jugadas o con uno más un asistente. Las designaciones, como en la liga, se anunciarán 48 horas antes. Por tanto, chicos, estas son las novedades de esta edición de la Supercopa. Vamos a hablar ahora, chicos, de las elecciones. Y es que el primer precandidato en retirarse ha sido Agustín Benedito. Y es que no concurrirá finalmente a las elecciones por la presidencia. Al igual que Pérez Riera, el precandidato ha decidido retirarse de la carrera al constatar que no logrará el mínimo de firmas requeridas para avalar su candidatura. 2.257, el empresario ha achacado su incapacidad al hecho de que el proceso se ha realizado en medio de una pandemia con las limitaciones de desplazamiento y de contacto personal que conlleva. Además, que ha coincidido con fechas complicadas y con el temporal vivido en la última semana. A día de hoy, solo Joan Laporta, Víctor Fon y Toni Freysa cuentan con las firmas necesarias. Por tanto, chicos, baja sensible porque Agustín Benedito estuvo presente en las últimas dos elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Vamos para acabar, chicos. Hablar de otro precandidato, en este caso hablamos de Joan Laporta. Y es que quiere volver a ser presidente del Barça en estas elecciones. Y una de sus grandes promesas electorales es la de hacer que Leo Messi continúe en el Camp Nou mucho más allá del próximo 30 de junio, fecha en la que finaliza su actual contrato con los culés. El argentino, desde que afirmó que quería marcharse en el pasado verano, no ha vuelto a hablar de su futuro en el cuadro culé, algo que llena de incógnitas e inseguridades tanto al club como a la afición. Laporta ve prioritario que Messi se quede mucho más tiempo y parece que va a centrar su proyecto electoral con el argentino como pieza angular del proyecto. Comentó, si salgo elegido presidente, tendré que ver cómo están las cuentas y ver lo que puede ofrecer dentro de las posibilidades del club en lo económico y en lo que le interesa a Leo, lo deportivo. Él quiere ganar la Champions con el Barça de nuevo y hay que hacerle ver que eso volverá a ser posible. Pero la continuidad de Leo es prioritaria para mí. Con estas palabras concedidas a gol, Laporta deja bien claro que va a hacer posible para convencer al astro argentino. Será complicado por la mala situación económica del club y el enorme salario que cobra este jugador, pero promete que va a hacer lo posible para tratar de convencerlo. En una reciente entrevista, Messi confirmó que todo lo que le prometió Laporta cuando era presidente culé siempre lo cumplió, por lo que no tienen ningún motivo para dudar de su palabra, al contrario de lo que pasó con Josep María Bartomeu que no paró de fallarle una y otra vez, terminando por desgastar al argentino y llegando a pedir formalmente que le dejasen ir en el pasado mercado de verano. Así pues, Laporta tiene una muy buena baza para tratar de convencer a Messi. De hecho, el argentino no ha tomado ni una decisión, a pesar de que ya es libre de hacerlo, en espera de cómo resultan las elecciones azulgranas, ya que si gana Laporta se sentará a escuchar su propuesta y de convencerle será el mejor fichaje del Barça para el próximo año. Por tanto, chicos, así encara Laporta a las elecciones a la presidencia del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!